¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por el espacio. Bueno, primero que nada, gracias a vos por cedernos tu tiempo para poder charlar. La verdad que el fondo que vemos ahí es impresionante, ¿no? Sí, la verdad que acá estamos en la parte del complejo, en el muelle de actividades. Bueno, sector de Parador también, donde está toda la parte náutica. La tirolesa está justo del otro lado. Acá estamos en todo lo que tiene que ver con la parte náutica del complejo. Bueno, habíamos adelantado, es la tirolesa más larga del país. Contanos cuántos metros tiene, algunos detalles que nos interese conocer. Perfecto, bueno. Mirá, lo bueno de este circuito es un canopy, ¿sí? Obviamente nosotros le decimos tirolesa porque hoy la gente no sabe cuál es la diferencia entre tirolesa y canopy. Tirolesa esencialmente es un solo cable. Canopy es cuando ya se vinculan más de un cable de tirolesa en un mismo circuito. En este caso son dos cables que permiten cruzar lo que sería el embalse de punta a punta. 500 metros de ida en el primer tramo y 500 metros de vuelta en el segundo forman mil metros en total. Toda la actividad se hace con guías profesionales y certificados. Es una de las pocas tirolesas también que está homologadas en la provincia de Mendoza. Y estamos trabajando durante todo el año. Es una actividad muy buena porque se puede hacer en invierno, se puede hacer en verano, en primavera, en todas las estaciones del año. Bueno, qué interesante. Cuéntanos cómo es la experiencia. El turista llega, compra su ticket y puede subir o debe pasar por algunos, a ver, filtros previos. Exacto. Bueno, mira, primero que nada las personas llegan a lo que es el sector superior del parador. Ahí tenemos un restaurante también y un lugar para recibir al turista donde está la boletería. La boletería se le explica sobre la actividad. Hay ciertas limitaciones que tienen que ver con salud, que son normas internacionales de seguridad en cables. Por ejemplo, personas que tengan problemas de hipertensión o problemas cardíacos o alguna cirugía de columna o algo de ese estilo, se los limita que no puedan hacer la actividad por seguridad, obviamente. También esta tirolesa está homologada para un peso máximo de 100 kilos, entonces ese es el peso máximo que se puede utilizar. Si bien los arnés y los equipos y los cables de tirolesa están certificados para más de 3.500 kilos de peso y de trabajo, por reglas internacionales en lo que es tránsito de turistas en cables, se manejan esos números. Ahí, bueno, contratan la actividad y lo que hace es, se les da una charla de seguridad, se los viste, se los equipa y se les explica un guía con un cable que hemos simulado, un cable que tiene 15 metros de longitud. En la actividad, el guía se engancha en ese cable y da la charla de seguridad mostrando cómo sería la posición que tiene que adoptar, la forma de freno y, bueno, todas las medidas que tienen que ver con la seguridad de la actividad y la charla técnica. Y de ahí en más, una vez que ya está todo el equipo, normalmente son grupos de 20, 30 personas, se va caminando hasta lo que sería la primer plataforma, que está a 200 metros de la entrada al complejo, y ahí, bueno, se realiza la actividad en la cual consiste de un guía que primero obviamente se lanza y espera del otro lado a la gente y un guía que en comunicación con Handy y con la otra persona va vinculando y largando a las personas de a uno. Obviamente las personas tienen la, dentro de la charla técnica se les explica cómo es el freno de la actividad, es con una manopla de cuero y de todas formas cuenta con un freno propio que manipula el guía del otro lado para disminuir la velocidad de las personas si es que llega muy rápido. Una vez que todo el grupo cruzó el primer cable, se emprende un trekking, un ascenso de más o menos 160 metros, caminando por el cerro hasta llegar a la plataforma 3 que le decimos, plataforma 1 la de salida, plataforma 2 la de llegada, y plataforma 3 es la plataforma de salida del segundo cable que vuelve a cruzar para acá. Sí, porque como vemos acá en este embalse, si bien la tiroides está detrás de este cerro, una vez que la persona cruza, cruza todo el lago por el aire y queda del otro lado, en donde la forma de volver es nuevamente con otro tramo de tiroides, por eso es un canopy. Qué espectáculo realmente. Ahora te pregunto, la persona cumple todo tipo de las condiciones que uno requiere, lo que mencionabas hace tanto nada más, al cumplir puede ser cualquier edad o hay desde determinada edad hasta tal edad? Con el tema de la edad mínima manejamos una edad promedio de 6 años, tiene que ver más que nada, obviamente la edad de 3 años o 4 años es imposible, pero por ahí a veces tienen 5 años y depende también del cuerpo, el nene, por el tema de que el arnés tiene que sujetarlo de manera correcta, entonces normalmente entre 5 o 6 años de ahí en adelante ya se puede realizar. En cuanto a una edad máxima, estipuladamente tenemos personas que la han hecho de más edad, pero 65 años, por una cuestión de que si bien es una actividad fácil, segura y coordinada por guías, tenemos del otro lado un trekking en ascenso de 160 metros, en donde si bien es un sendero guiado y no es muy complicado, por ahí personas que quizás tengan movilidad reducida o quizás problemas en una rodilla, en una pierna para caminar, por ahí se les puede dificultar el ascenso. Entonces esas son las únicas limitaciones que tendrían por ser una actividad de aventura que involucra de cierta forma algunos aspectos físicos a tener en cuenta. Claro. En esta tierra de aventuras que es Mendoza, ¿en qué parte se encuentra específicamente? Nosotros estamos en San Rafael, al sur, en lo que sería la capital del turismo aventura, acá en la provincia de Mendoza, en la región de Los Reyunos. Nosotros trabajamos en conjunto con un predio que se llama Camping Clubidín, que bueno, como han visto en los videos que hemos subido a la tirolesa, la vista de la tirolesa permanentemente va con el dique acompañada, con la represa de Los Reyunos acompañado del lado derecho. Estamos a 500 metros antes de llegar justamente al mirador público de la represa. David, ¿cómo vienen trabajando con lo que son las agencias de viaje nacionales? Bueno, eso es algo muy interesante porque nosotros con la empresa estamos ya cumpliendo 5 años desde que instalamos esta tirolesa. Ahora estamos sumando una nueva actividad también aérea que se llama Tirobanji. Estamos a la espera de la homologación para comenzar a trabajar. Está todo listo, que es una modalidad de tirolesa bastante similar, con la única diferencia que la persona va colgando boca abajo, como vuelo cóndor se le llama normalmente en otras partes del mundo. Y además de eso, como están viendo acá en el predio, trabajamos con catamaranes, con canoas, con callas, con hidropedales, tablas de estándar, bueno, bastantes cositas dentro de lo que sería el predio. A partir de hace más o menos unos dos años y medio empezamos a trabajar muy fuerte con agencias de viaje, ya que por suerte y con mucho esfuerzo y dedicación somos uno de los pocos complejos en San Rafael que dispone de la infraestructura necesaria para poder trabajar durante todo el año y fundamentalmente con personas de movilidad reducida. Hoy en día por la crisis hídrica en la que estamos en la provincia de Mendoza, que permíteme contarte que este año se ha cambiado, porque la verdad que estamos con el punto del lago en su punto máximo en los últimos cinco años por las nevadas que hubieron en invierno, pero ¿qué sucedía? Las personas con movilidad reducida o por ahí jubilados, contingentes, de agencias de viaje no podían tomar actividades como catamarán. En muchos lugares, por ejemplo, no lo pueden hacer porque es mucho lo que hay que caminar para llegar a la orilla del lago a tomar estas desmarcaciones. En nuestro caso, contamos con movilidades propias para poder bajar a las personas de boletería hasta el catamarán y con rampa de acceso para discapacitados, justamente para personas que tengan movilidad reducida. Entonces, esto nos está permitiendo trabajar durante todo el año con agencias de viaje, con contingentes, con grupos, porque estamos abiertos los 365 días del año y tenemos actividades que si bien son de verano, también se pueden realizar en invierno. Mirá, me parece muy interesante cómo vienen trabajando justamente con la accesibilidad. Ahora me gustaría preguntarte, sabemos que Argentina a nivel país hace poco ha pasado por un cambio de gobierno, donde hay nuevo presidente. ¿Eso a ustedes les afecta en algo, les favorece? A ver, contanos un poco. Bueno, mirá, la situación del país lo que ha terminado sucediendo es que obviamente la gente dispone de menos dinero para la que son las cosas no esenciales, digamos, lo que sería turismo, actividades, actividades de ocio, son por ahí donde una de las cosas que más se recortó. Nosotros pensamos la verdad que iba a ser una temporada bastante peor a la que fue, realmente nos encontramos con mucha gente, encontramos en semanas con promedios superiores al año pasado, pero también yo creo que tuvo que ver con una decisión comercial que tuvimos de decir, es imposible trasladar la inflación del verano pasado a este verano en los precios de las actividades. Entonces, mientras tuvimos una inflación del 150%, el aumento de las actividades no llegó a ser del 40%, en gastronomía tratamos de mantenernos así, entonces entendimos que la gente no iba a poder pagar lo que realmente salían las cosas, y bueno, y tomamos la decisión de trabajar con tarifas mucho más accesibles que otros lugares de la zona y eso nos permitió, por suerte, darle trabajo a más de 32 personas durante toda la temporada, hasta el día de la fecha seguimos hoy trabajando y con muy, pero muy buena afluencia de gente. Entonces, en general San Rafael, ahora en Carnaval, que fue el fin de semana pasado, se volvió a estar en el podio entre los cinco lugares más visitados, más elegidos de Argentina, y yo creo que mucho también tiene que ver con eso, con que entendimos la situación del país y tratamos de acompañar a la gente a que pudiera, obviamente, realizar la actividad. Qué bueno, qué bueno. Realmente nos alegra mucho el momento que están pasando. Más allá de lo que sucede a nivel país, me gustaría ahora consultarte, ¿tienen la tirolesa más larga justamente de Argentina? Nos venías contando que esperan la homologación de una nueva tirolesa que va a tener el vuelo Cóndor. Además de eso, ¿tienen nuevos desafíos pensando en un futuro? Hay bastantes cosas. Mirá, voy a caminar, si querés, un poquito por acá por el complejo y te voy mostrando. Así conocemos. Todo lo que es la parte de embarcaciones, que es la que tenemos de este lado. Tenemos otro muelle operativo del otro lado. Acá vemos, por ejemplo, lo que son la parte de canoas, lo que es la parte de catamarán. Tenemos los hidropedales, que son los botecitos blancos, estos que están por acá, y los kayaks del otro lado. El objetivo es ir consolidando, obviamente como en este momento nosotros nos encontramos entre una de las cinco empresas de turismo y aventura más grandes de San Rafael. Y la idea es ir vinculando distintas cosas que hoy en día la gente suma mucho. Por ejemplo, hoy la gente elige San Rafael y elige estos lugares justamente por la belleza que tiene la zona y más que nada por elegirlo en verano para poder estar en lugares como este. Impresionante. Entonces, una de las cosas que estamos buscando construir y que ya las tenemos prácticamente listas para el año que viene es una pileta flotante en el lago, en donde la gente va a poder acceder al lago con total seguridad por una cuestión de que va a estar bañándose con el agua natural del embalse, pero con una pileta flotante que permita la seguridad, obviamente, en lagos que llegan a tener 80, 90 metros de profundidad. También estamos terminando lo que es la parte de terminar de pensar la construcción de un parque aéreo en donde vamos a tener tirolesa, tiroganji, puentes tibetanos, rappel, escalada y muchísimas cosas más para cada año ir sumando nuevas actividades, además de algunas actividades náuticas que esas sí tengo que mantener en secreto porque van a ser únicas en Argentina que cuando lleguen ahí, obviamente, van a ser de los primeros en que se los hagamos a ver. Bueno, ojalá se realice todo pronto lo que nos venís contando. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, David. Lo último que te consulto es qué temperatura tenemos en este momento allí. Y en este momento, creo, me fijé más temprano, bien cerca de 27 grados. Anoche una tormenta bastante fuerte, así que refrescó. Por suerte, porque con la ola de calor que hemos estado teniendo estábamos arriba de los 37, 38, 39 grados. No sé si estamos llegando a los 30 grados ahora, no lo tengo acá el fijo, pero considerando más o menos cómo se siente, tenemos que estar en 27, 28 grados. Bueno, temperatura muy agradable, muy agradable para llegarse, claro. Excelente, excelente, sí, tal cual. Acá la gente, de hecho, ya están varios en el lago, ya se han salido varios catamaranes, varias personas en calle que vienen a disfrutar y, bueno, ya que están, pasan el día en el parador que está preparado y pensado para recibir al turista. David, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ojalá pronto podamos volver a charlar y que ya nos cuente todo lo que se va a concretar en un futuro. Así que, bueno, vamos a estar seguramente en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el espacio y, bueno, más que invitados a particulares a que nos visiten y agencias de viaje a que conozcan también las propuestas que hoy tenemos para seguir mejorando los rayos. Muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo grande. Luego, gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.